Hola, 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 hola chiquito precioso y chiquita preciosa ¿Cómo están en el video de hoy? Bueno, ¿cómo están el día de hoy en este video? La verdad es que yo me encuentro muy feliz, con muchas ganas, con muchas fuerzas Les comento que aquí abajito tenemos a un invitado especial que es Simba Y pues de casualidad se quedó en el estudio que grabo y me da mucha flojera levantarme Así que Simba, calladito, porque vamos a hacer ASMR Antes de comenzar te señalo que aquí está mi Instagram Tengo fotitos muy buenas, fotitos de los Refri Fall Fly Que te van a gustar, te lo prometo, te voy a dar 10 segundos 10, ok La verdad es que hace mucho calor aquí Y yo necesito hidratarme Porque si no, ni se va a deshidratar a mitad del video Ahora sí chiquito precioso Si te gusta mi contenido, por favor no te olvides de darle like y comentar Comencemos el speed painting en 3, 2, 1 Ok corazón, necesito tu carita Mírame por favor Así es corazón, mírame, mírame, mírame la nariz Muy bien corazón, muy bien Déjame tocar tu carita, te la voy a tocar un ratito Te la estoy humectando Te humecto la carita por acá Por acá Por acá No sé si te habrás dado cuenta No sé si te habrás dado cuenta Pero traigo lentes de contactos azules Estos son nuevos Listo corazón Ahora Antes de empezar con el maquillaje Te quiero poner esto de acá Que es para evitar que obviamente Tu carita salga manchada Por aquí Bueno, más que nada por el cabellito Así que Oh my god, hace tiempo no grababa en este fondo La verdad es que me gusta bastante Vamos a ponerlo un poquito más arriba A ver corazón Tu cabecita No te muevas mucho corazón No te muevas mucho No te muevas mucho Listo Listo Listo, ya está Precioso, precioso Ahora sí corazón Quiero empezar con la base La verdad es que no tengo de tu tono de piel exactamente Pero créeme que esta se adecua a todas las pieles ¿Cuál es tu tipo de piel? ¿Grasa o seca? Ok, ok No te preocupes Yo me encargo de eso Tú tranquilo, ok Ok A ver, vamos a ver Uy, mancha el piso Sabe feo Levanta tu cuello Levanta tu cuello así Siempre es importante también por el cuello corazón Por la frente Por acá Por la frente Por acá Y cuéntame corazón ¿Cómo te ha ido? Yo no sé nada de ti Te has desaparecido por mucho tiempo Me has dejado abandonada Te cuento corazón Que cuando lleguemos a los 600 mil Vamos a hacer un directo por TikTok Estoy muy nerviosa la verdad Pero te lo prometo Me mancha la boca por la mer Acá tengo una toallita para limpiarme las laias Como nuevos Corazón Necesito por tojerita Por tojera Por acá Por el mentón Listo corazón Ahora vamos a limpiar el exceso en la toallita Porque obviamente No me la puedo echar No es mi tono de piel Ok corazón Listo Ahora Quiero Quiero este Aprovechar De que se está secando Para echarte el corrector Ok Este es un agujo corrector La verdad es que no tiene Una marca Bueno si tiene marca Pero no la reconoces mucho Es de la marca Bell's Boat Entonces Espero que de verdad Dice que esta cosa te tapa Las ojeras Si tú tienes unas ojeritas Un poquito de mapache ¿Por qué no has estado durmiendo bien? Ah porque no sojo video Me estás culpando a mí O me parece Cuidadito Vamos Les comento que ya estoy en mi último ciclo De la universidad Entonces Estoy buscando prácticas Porque resulta que YouTube No son prácticas Para una comunicadora audiovisual Así que Si por ahí eres de Perú Y quieres prácticas audiovisuales Aquí estoy A ver Vamos a echarte Ah Me olvidé que estaba sellado Mi cara ASMR Ahora sí Ahora sí Ahora sí Ok Tiene esto Y sale Toallelita por acá Por tu ojito izquierdo Por tu ojito derecho Wow Qué bonitos ojos tienes Corazón Entre los lentes de contacto Verdes y los lentes de contacto Azules Cuál les gusta más Me lo pueden dejar en los comentarios Por favor Y ahora voy a tapar Algunas muy pequeñas Imperfecciones Imperfecciones Que tienes en tu carito Ok Por acá tienes un granito Por acá tienes otro granito Por acá otro Por acá otro Por acá otro Listo corazón Ahora lo que vamos a hacer Va a ser difuminar Con las manitos Ok Vamos a cerrar bien esto Como que nunca cierra Bueno Ya Por ahí estará cerrado Ok Vamos a difuminar Por tu ojito Hoy se me quedó un poco De maquillaje por la uña Y no No me gusta Que se quede por la uña Corazón Necesito que abras Y en tu ojito Porque si no Voy a meterte Un poco de producto Sin querer Por favor Así Mira 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 Así 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 Y ahora Vamos a difuminar Los pequeños puntitos Que te he puesto De corrector En toda tu carita Más de cerca Más de cerca Más de lejos Más de cerca Más de lejos Listo Corazón Ya está Ahora vamos a Mirarte Me pico Ahora vamos a mirarte Un ratito Y me doy cuenta Que tienes Un poquito Tus cejitas Mal puestas O sea Como que Es cerronaditas Y hay unos pelitos Que se pueden sacar Un poquito Así que no te preocupes Lo que vamos a hacer Es sacarte Esos pequeños pelitos Corazón Corazón Tú me ves aquí normal Pero créeme Que me estoy muriendo De calor Tú sabes que Para grabar un ASMR Obviamente necesitas Un espacio cerrado Con cartones Para que no se filtre El ruido Y estamos en Miren Ayer llegamos A 30 grados Aquí Y no estamos Acostumbrados Aquí en Lima Y la sensación Térmica Fue de 37 grados Gente Yo aquí Me estoy achicharrando Yo soy Team calor Pero no este calor Pero bueno Corazón Te voy a chismear Un poquito De mi vida Mientras Te quito esto Te cuento Que estoy conociendo A alguien Sí, sí A ver Sí, corazón Estoy conociendo A alguien Y la verdad Es que No sé Me da miedo Y a volver A enamorarme Me da miedo Estas cosas El amor ¿Saben? Pero Está demostrando Ser un buen chico Así que Vamos a darle Una oportunidad Estamos conociéndonos Corazón Parece que Tienes una sola ceja Aquí entre nos Yo también Ya Pero me depilé Antes de grabar El videíto Así que Está totalmente Normal Ahora El bigote El bigote Corazón Porque con ese bigote El bigote A ver Haz así Saca Saca Bigote Saca Bigote A ver Mírame bien Mírame bien Ay mira Acá se ve mi grano Se llama Floripondio 2.0 Listo Corazón Ya estamos Ya estamos Ya estamos Quedando Bellos Divinos Podros Bellísimos Ahora vamos Ahora vamos A mi parte Favorita A los A las pestañitas Ya tú sabes Quiero que se agranden Que parezcan patitas De araña Aquí está El lugar Indicado Bueno Corazón Si quieres saber Qué ha sido de mí Déjame que te cuente Déjame que te cuente Mi vida Ha sido una montaña rusa Pero definitivamente Siento Que ahorita Estoy Mejorando Muchísimo He tenido que sacar Personas de mi vida Para poder Estar Más tranquila Y créanme que Es el acto De amor Propio Más puro Y grande Sacar a personas Que no están sumando En sus vidas Al principio Duele Pero luego Te vas dando cuenta Que era necesario Y bueno Creo que Más que nada Eso No hay nada Más bonito Que el amor Propio La verdad Ok corazón No debía ser eso Pero no importa Me voy a limpiar acá Porque no me gusta Verme en negrillo Ok A ver Esas pestañotas Corazones Las melas Así Abajo Abajo Lo hace abajo Que son las más importantes Mira así Así Mira así Y te vas para abajo Mírame Para abajo Me pinte Bueno Corazón Ya que estás Con tus patas De araña En la cara Pasamos al rubor A este rubor Maravilloso De Benefit Mira es que Aprecia este color Corazón Aprecia este color No puedo meter Mi dedo Para hacer Swash Pero voy a meter aquí Mira Aprecia este color O sea no se ve nada Pero aprecia lo corazón Para esto si tengo Una brochita Corazón Así que Tus mejillas así A las bolitas ¿Has visto? ¿Has visto? No No lo has visto venir No lo has visto venir Bueno corazón Ya está el rubor No sé si quieres Que te ponga Sombras Algo sencillo Sí Ok Pero puedo tomar Un poquito de agua Antes No Ok Bueno No tomo agua Pero al menos Te suscribes Me acabo de golpear El ¿Cómo se llama? El codo Y me acabo de pasar Electricidad Aquí tenemos Esta paletita Que dice Nude Nut Si llegaste hasta acá Yo sé que sigo bien mal Y la palabra secreta La he puesto bien al fondo Pero si llegas Pero si llegas hasta este minuto La palabra secreta es No de N-U-T-E Te la pongo por aquí corazón Para que te lleves un saludito Este video probablemente no tenga saluditos del video anterior Pero no te preocupes porque para el siguiente video voy a combinar los saluditos del video anterior y de este Solo que mi laptop ahorita está descargada para leer los comentarios de las personitas Lo siento de verdad no pensaba grabar Pero hoy día me sentí mejor y dije Why not Mira corazón Tengo estos colores Todos papuchitos y bellicitos Mira yo te recomiendo Yo te recomiendo este de acá Mira Mira que bien pigmenta Y te recomiendo con esta Que es glitter Más o menos Que es brillito ¿Qué opinas? No Tranquilo Tu ojo no va a parecer morado Es rojito Si ¿Puedo? Ok ¿Cuál era? Ah era este de acá Cierra tu ojito corazón por favor Listo Ahora Estaba pensando que mejor le pongo este color ¿Si? A toquecitos Su corazón se difumina A toquecitos Ok listo corazón Ya está Bellísimo Poderosísimo Bellísimo maquillaje corazón Y bueno corazón Esto ha sido todo por el día de hoy De verdad espero que te haya gustado Que te haya relajado Que te haya relajado Que haya sentido una Relajación Ya que me pedías video Y yo dije Yo te voy a dar tu video Para que puedas dormir Nene Y porque te quiero mucho De hecho ¿Dónde está Simba? Ah Mi bebé está ahí durmiendo Como lo amo El ASMR también lo relaja Y cada vez se ve más Mi Floripondi 2.0 Saluditos No te olvides de comentar La palabra clave Que es Nude Nude Es Eskira Es Eskira Exigiendo ver a su hermano Que no lo ve Porque está acá Ok chiquillos Bellos Dejo por acá Mi Instagram nuevamente Ani.asmr También dejo mi TikTok Ani.asmr Para que lleguemos ya Al millón Que nos falta poquito 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 Por favor ayúdame A llegar al millón Por acá Por allá Y a los 600 mil Por acá Listo corazón Te quiero mucho Te mando un fuerte abrazo El oso Un apapacho Si estás pasando Por un gran Por un mal momento No te olvides Que aquí está alguien En quien puedas confiar En quien puedas ayudarte Sostenerte Y decirte que Todo pasa corazón Tiene su tiempo Demora Algunos más que otros Pero todo pasa Empieza a tener Primero el amor propio De aquí Para luego Empezar a tener El amor Hacia los demás Yo creo que eso es algo Que me faltó mucho Y algo en lo que estoy mejorando Así que Te doy los mejores consejos Los mejores besitos Pon tu celular En modo avión No mentira Pon tu celular En vibrador Y pon tu alarma Por si mañana Tienes que despertarte temprano Aunque probablemente Lo suba En feriado O en un fin de semana Así que Te quiero mucho corazón Adiós Tienes que despertarte temprano Tienes que despertarte temprano